Todo en todas partes al mismo tiempo dominó los Oscar el domingo, llevándose siete estatuillas, entre ellos el codiciado premio a la mejor película. La extravagante cinta de ciencia ficción también ganó el Oscar a la mejor dirección para sus directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, el de mejor actriz para Michelle Yeoh, de mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y de mejor actor de reparto para Kiwi Kwan. Damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento, aseguró Yeoh, que hizo historia como la primera asiática en llevarse un Oscar a mejor actriz. Kwan, que en los años 80 protagonizó Indiana Jones y el Templo de la Perdición y los Goonies, selló una conmovedora historia de regreso a la pantalla grande luego de años de ausencia por no encontrar roles. En otro conmovedor retorno a la pantalla grande, un emocionado Brendan Fraser se quedó con el Oscar al mejor actor por su interpretación en La ballena. Y el film alemán Sin novedad en el frente, nueva adaptación al cine de la clásica novela homónima sobre la Primera Guerra Mundial, se quedó con el premio a la mejor película internacional, dejando a Argentina 1985 con las manos vacías. El único de los latinos nominados que logró un premio el domingo fue el mexicano Guillermo del Toro. Ganó el de Mejor Película Animada para Pinocho de Guillermo del Toro. Y el Oscar a Mejor Canción Original fue para Natu Natu, el éxito de la película india RRR. Un año después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa, la ceremonia del domingo terminó sin incidentes.